A ver, los que no hayáis visto el manga y solo estáis por el anime, esta video guía, este unboxing ni lo veáis, ¿vale? Porque si queréis os voy a spoilear, os lo digo por eso. Hola a todos, aquí H1CDAR, hoy es día 3 de febrero, estaba en la universidad, estaba en medio de clase, he recibido una llamada perdida, no podía coger el móvil porque estaba en medio de clase, y bueno, saliendo el día 5 no me lo esperaba todavía hoy, pero como recibía yo un correo de que ya lo habías mandado a la agencia de envío, pues no me lo esperaba, así que cuando he venido a casa mi madre me ha dicho, ¿te han enviado un paquete? He visto que ponía aquí Extra Life, yo digo, el nuevo Naruto, pues vamos a hacer el unboxing de Naruto, así que, no sé, pesa muy poco, ¿no? Pues, vale, es por aquí, cuchillo, cuchillaco, estoy en la cocina, no estoy grabando en el cuarto, porque necesitaba más espacio, nada, 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 una tarde, una tarde, ¿vale? ¿Eh? ¿Cartones? ¿Más cartones? ¿Cartones? 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 Pero qué mierda... ¿En serio? ¿En serio? Bueno, pues dejando las tonterías a un lado, vamos a abrir de verdad esto, ¿vale? Vale, es... la tontería esta de... te hemos engañado, puto, ¿vale? La dejamos por un lado, esto es dirección y nombre del lío, ¿vale? La factura... ¡Y aquí la tenemos! ¡Mira! ¡Sí, tío! De la caja, por un lado, ¿vale? Ahí, que se vea bien. La elección coleccionista, por un lado tenemos a Naruto, por detrás esto, y por el otro lateral tenemos a Sasuke, con el Rinnegan. Bueno, esto estaba así, ¿eh? No lo he abierto yo, está... Estaba así, en el envío, no sé por qué, pero bueno. Vamos a abrirlo, vamos a abrirlo, que ya hay ganas. No sé si hoy lo jugaré, hoy subiré el vídeo, eso sí. ¿Vale? Huele a nuevo, mira. Huele a nuevo. ¡Sí, tío! Venga, venga, venga. Que hay ganas. Lo quiero abrir con cuidado, pero... No. Vale. Sin que se doble, sin que se doble. Vale. Y aquí tenemos el libro de arte. Mira. ¡Qué chulo! A Naruto y a Sasuke por el otro lado. ¿Vale? Naruto, Sasuke... Voy a poner algunos, ¿eh? Algunas ilustraciones, no todas. ¿Vale? 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 Para que las podáis ver todas, más o menos. Más o menos, más o menos. Más o menos. Venga. 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 Muy chulas. Muy, muy chulas. De todos los Naruto, ¿eh? Del Naruto Shippuden. Del Generations. De todos. ¿Vale? Muy chulo el libro de arte, ¿eh? Que conste. Y aquí tenemos esto. Esto es de metal, ¿eh? Y tenemos a Sasuke. Está chulo, ¿eh? ¿Vale? Esto lo dejamos por el lado. ¡Sí! Tío. Madre mía. La picada que me voy a pegar a esto no va a ser ni normal. ¿Vale? Mira. Aquí. Ahora es para que no esté el juego dentro. ¿Vale? Madre mía. Me estoy empalmando. A ver. A ver si hay algún código o algo. No lo voy a sacar. Vale. Esto es un póster. El póster que salía al final de todos los trailers. Sí. ¿Vale? No sé si esta edición incluye el... La Season Pass, pero... La podrían incluir. ¿Vale? ¡Wow! La cajita metálica. Madre mía. Sasuke. Naruto. Naruto. Y por dentro. ¡Qué preciosidad de verdad! Bueno. Después de haber visto esto. ¿Vale? Vamos a ver la figura. De Van Presto. ¿Vale? Chula. De Naruto The Last. La figura. La última. Es Minato, Itachi, Naruto, Sasuke. ¿Vale? Está mal. De Las. Y... Necesitamos otra vez muchísimo. Mira, 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 mira. Mira, 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 mira. A ver. Vale. No me gusta fastidiar tanto las cajas. Pero nunca, eh. Ah, pero... Lo cuchillo. Aquí seguían. Y por aquí también seguían. ¿Vale? Para proteger la figura. O la nuevo. ¿Vale? Está muy chula Muy lograda De verdad, estos reflejos Una suavidad impresionante Impresionante la figura Naruto ya de mayor Porque pone ahí 2014 No sé Muy chula la verdad Preciosa A ver Una aquí y otro Aquí O al revés Así sí Vale Está muy chula Pero mucho Ahí el símbolo De Uzumaki La vía oculta de la hoja El perito Pincha un poco No mucho, pero pincha Ya lo puedo decir yo Muy bonita la figura Vale Pero muy chula La pongo más cerca de la cámara Para que la veáis Y podáis disfrutarla Aunque no la hayáis comprado Pero bueno Muy chula la verdad 17 centímetros de figura Vale No me puedo quejar La verdad Bueno pues hasta aquí El unboxing de La edición Para el cinista De Naruto Aquí me han dado también Los de Extra Life Un código Para utilizarlo Para Los personajes jugables De Boruto y Sarada El hijo de Naruto Y la hija de Sasuke Respectivamente Pues nada Esto es todo Lo que llevaba Este pack Llevaba la figura De Naruto De 17 centímetros Muy chula Me ha encantado De verdad Creía que iba a ser peor Pero El libro de arte Que es una recopilación De todos los Narutos Desde el Ninja Storm Que sacaron para Play 3 Hasta el Ninja Storm 4 Que es este último Vale Libro de arte Con Algunas A ver Bocetos No tiene Tiene Dibujos Pero no son dibujos Son Como del anime Vale Son Imágenes No son bocetos Ni nada Por el estilo Por el otro lado También tenemos La Steel Case Por un lado Naruto En modo de El sabio de los seis caminos Con las bolas Del Rikudo no Senin Rikudo Senin El no Ese Fue Y Sasuke Que en un ojo Tiene el Rinnegan Y en el otro El Sharingan Como sabéis En el manga Los que no hayáis visto El El anime A ver Los que no hayáis visto El El manga Y solo estéis por el anime Esta video guía Este unboxing Ni lo veáis Ni lo veáis ¿Vale? Porque Si queréis Os voy a spoilear Lo digo por eso Aunque es un poco tarde Lo cortaré Y lo pondré Vale También tengo aquí La imagen de Sasuke En metal Esto es metal No sé si se pega La bandera No es un imán Comprobado Es una Una ilustración De Sasuke En metal Esto le pegas Un golpe Lo doblas Ya se te ha doblado Y ya la has cargado Esto Y esto todo Lo voy a conservar Menos la figurita Que me la voy a poner En las estanterías Lo demás Y el juego Que lo voy a quemar Vamos Este fin de semana Me voy a hartar O hoy No lo sé Hoy a lo mejor juego Un capítulo Y lo comentaré Lo digo por eso Yo Esta Este videojuego de Naruto Lo he estado esperando Mucho Desde que me acabé El manga Ya estaba esperando El videojuego Porque ahora Como siguen con el relleno No sé si mañana Acabarán con el relleno O qué Estoy hasta las pelotas Del relleno Llevan desde el capítulo 426 Creo Hasta el 447 Creo que fue La semana pasada No estoy seguro Con relleno Y ya me tienen hasta las pelotas Yo lo sigo viendo ¿Por qué? Porque yo espero Que se acabe el relleno Y pueda acabar el anime Como el manga Muy chulo Pero Por otro lado Solo venía esto Figura Juego Imagen de Sasuke Steel Key Libro de ilustraciones No tiene nada más Así que Espero que os haya gustado Este Unboxing Y nada Yo me lo compré Porque me gusta el anime A ver el anime Me gusta la historia Después del anime Lo han ido poniendo Con relleno Con relleno Con relleno Al final Al final Ya me he perdido La historia principal Menos mal que sigo Con el El manga Que ya me lo terminé En su momento No sé qué decir más A ver Es una buena saga A ver A mí me gusta más One Piece Pero Naruto tampoco está mal Ese es el problema Yo veo los dos Yo como ya he dicho En algún vídeo Tengo más de mil horas Vistas de anime De anime Después cuenta las series Que veo Como Big Bang Como Conocido a Vuestra Madre Modern Family Todas esas Que llevo Unas 600 horas Vistas Con esas A mí me encanta Todo esta cosa El De Japón Me lo compré Pero bueno Así que Espero que os haya gustado Este unboxing Si os gusta Le dais A me gusta O no me gusta Mejor a me gusta O me comentáis En el vídeo Todo lo que queráis Yo puedo resolver Algunas dudas Voy a ir comentando El gameplay De este videojuego A ver cuando me compro La suscripción Al Playstation Network Para poder utilizar Los A los personajes De Naruto The Last Y a Boruto A Boruto Y Sarada Y nada A esperar ahora Y a la Season Pass No sé si me la compraré O no Porque después de comprarme La edición especial Son 100 euros Podrían incluirlas Si son pas Pero No les ha salido De las pelotas Ya no sé qué más comentaros Es que Ahora hasta junio Que me llegué La edición especial Del One Piece De One Piece Burning Black Que es tipo Naruto Pero con Ambientado En el mundo De One Piece Me he comprado También la edición especial 126 euros Creo que fueron El 10 de junio Creo que sale Me vendrá con la figurita De Barba Blanca Y su tumba ¿Vale? Juntas No por separado Como No se podían A ver Creo que no se podían No las podían No las podías Comprar juntas Sino por separado Y salían Mucho más caras Y después también Dijeron Bueno Dieron un adelanto Que era Que podías jugar Con Luffy En cuarta marcha Como salió Hace dos semanas En el anime En el manga Y la hace Y Luffy vestido De De Kung Fu Que salía En el manga 710 Y Luffy A lo afro Cuando lucha Contra Foxy Que sale con El pelo a lo afro Y los guantes De boxeo Pues eso Y nada Hasta aquí Lo que queráis Podéis comentar Preguntar De todo No os voy a Decir nada No os voy a gritar No No os voy a insultar Porque yo insultar No hay que insultar Bueno Espero que os haya gustado Y Hasta el próximo vídeo